y profundizamos, escalamos este plan de lucha, pero a diferencia de otros, hoy contamos con colegios de la salud de hermanos, como el colegio de odontólogo, el colegio de psicólogo y las enfermeras y sobre todo y más que todo con la sociedad de hoy aquí presente, está en la puerta transitar con nosotros un camino por una salud más digna, por una ley de seguridad social, genuinamente basada en no en negocio como la que tenemos ¿Cómo? El gobierno, el presidente quiere hacer un al país y a los médicos y a los tiene que hacer una propuesta viable viable bueno, ya voy a matar y el miércoles ustedes logran en la semana que viene tratando de encantar a la población con cantos de pitoniza, de que este es el mejor país del mundo, de que esa es una de las buenas y mañana voy para la jabón porque el hospital colapsó porque quieren que operen sin pacientes en una sala que drena y cremente y orina obligando a los médicos y los médicos responsablemente entregaron ese hospital porque quieren encantar a la gente con dos o tres cosas que llevan al gotero o al mocoso cuando aquí lo que se invierte en salud es una miseria de menos del dos por cien Bueno, la próxima medida la vamos a discutir con la sociedad civil con los colegios y entre nosotros mismos pero es escalar hasta que hasta que el gobierno decida dar una respuesta viable a la nación en su momento lo vamos a decretar si hay que hacer si hay que llegar a hacer el hospital